Muy bien Ahí está el silbato del juez Se dio la orden Ibarra ya le pega, atención Contra el segundo palo, arriba, golpe de cabeza Le queda un hombre de Livington Le quedó Villiga Lo tuvo Livington Se lo perdió Villiga, lo evitó La defensa del equipo Uy, no se entendieron con Silva ahí La recuperación nuevamente de Alvarrán Le pega largo Muy libre ese hombre Saca el remate El balón que cruza en la portería norte La ve pasar Wancho Guala Y arranca ahora guarda Ahí está Lo tomaba me parece Silva Recupera bien ahora Martínez Tiene Sergio Livington, largo pase para Leo En el mano a mano con Cerro En cara, buena maniobra Buena mague, la pelota fuera Atención Alvarado Ahora la especa de larga distancia Martínez Gol Cristobal Martínez Hay gol para la visita Hay gol para el actual campeón regional Está ganando por uno a cero Está ganando por uno a cero Con anotación de Martínez Livington, uno Más de sur, cero aquí en el parque Y arranca ahora guarda Ahí está Lo tomaba me parece Silva Recupera bien ahora Martínez Recupera bien ahora Martínez Tiene Sergio Livington Largo pase para Leo En el mano a mano con Cerro En cara, buena maniobra Buena mague La pelota fuera Atención Atención Alvarado Ahora la especa de larga distancia Martínez Gol Cristobal Martínez Hay gol para la visita Hay gol para el actual campeón regional Está ganando por uno a cero Con anotación de Martínez Livington, uno Con posibilidad de ingresar al área Ahí está Leo Amaga para allá Por fondo para afuera Tira el centro Hay un rebote Y la pelota que se va Otra vez al tiro de esquina para Livington Desde la derecha La pelota que viene Altura del punto penal Un hombre que comete Golpe de cabeza Atención con David Le pega largo Pasó para Leo Es buena esta Atención En el mano a mano Con cerro Pice el área Leo Ahí está Chula Amaga para adentro Para afuera Va a tocar para alguien La deja para Alvarado Le pega Barra Desviado Lejos de la portería De Pacheco Buena llegada profunda Del equipo de Livington Por allá David Balón a medio Para Rickson La tiene Águila Pase largo Para Leo Chuls Es bueno Está habilitado Leo Bien el segundo Leo por el segundo Lo salvó Riker Se salvó Toma de Sur Lo tuvo Livington Lo tuvo Leo Tras el excelente pase De Rickson Águila Muy bien Ya arranca El segundo El segundo tiempo De este juego Por 1 a 0 Que tiene el actual Campeón regional Frente a Más de Sur Cuidado con esta La pelota que va Por el sector Derecho Por allá Millalonco Intenta pice el área Le va a pegar abajo Que cerca estuvo Lo más cerca Para anotar Lo tuvo el equipo De Más de Sur Con Millalonco El balón El balón va quedando Nuevamente Para Más de Sur Arriba Golpe de cabeza Gana David El balón de Barra Para Silva Atención Lo tiene Barra Ahora Silva Balón para Villegas Silva por allá Muy lejos De su zona El balón viene Para Rickson Águila Hay un muchacho De Livington En el área Un poco complicado Ahí El fútbol sigue por acá Atención La tiene Rickson Le pegó el área El portero a media Villegas Gol Gol De Livington Villegas En los 11 minutos Tras el remate De Rickson Águila La débil respuesta Del portero Quedó para la posibilidad De Villegas Y este Solamente para empujar Un golpe de cabeza La anotación Del equipo campeón regional Para estirar el marcador 2 a 0 En los 11 Villegas 2 Livington 0 Para el equipo de Más de Sur Golpe de cabeza Gana David El balón de Barra Para Silva Atención Lo tiene Barra Ahora Silva Balón para Villegas Silva Para allá Muy lejos De su zona El balón Vene para Rickson Águila Hay un muchacho De Linton En el área Un poco complicado El fútbol sigue por acá El fútbol sigue por acá Atención La tiene Rickson Le pegó el área El portero a media Villegas Gol Gol Del equipo campeón regional Del equipo campeón regional Para estirar el marcador 2 a 0 En los 11 Villegas 2 Livington 0 Para el equipo de Más de Sur De Sergio Se fue Villegas Anotó el gol Y se fue Al descanso Villegas Quiere más Livington Atención Con esta El portero Que da el rebote Posición de adelanto Bandera arriba Bandera arriba Cuando anotaba Livington La bandera ya estaba Arriba Recupera bien Más de Sur Cuidado con esta Se viene el conjunto Ozonino Parece que mete falta El atacante ahí Balón suelto Cuidado Viene Tuvo para conectar ahí Ese hombre de Más de Sur Ahora la cancha Entrega para el chico Lara Juegan por el medio Se equivocan en la salida Cuidado con esta Le queda a Más de Sur Hay un rebote Viene la posibilidad de gol Posición de adelanto Golpe de cabeza De mansilla El balón atrás para Lara Se muestra Ollarzo Juega bien por el sector medio Atención Falta Infracción en contra de mansilla Cuidado que se va a ir mansilla Cuidado con esta Todo absolutamente Innecesario Para que Una jugada Como tantas Se molestó mansilla Y me parece que tiene Recupera Barra Cuidado con esta Ahora si Ventaja para Leo Se viene Chulba Va a pisar el área Puede estar el tercero Leo, Leo, Leo El rebote El portero Controló bien Llegó profundo Livington Vía Leo Chulz Por el sector izquierdo Cuidado con esa Debuta con un 2 a 0 Debuta con un 2 a 0 A su favor El vigente campeón Regional Anotaciones En el primer tiempo De Martínez Y Villegas En el segundo periodo Estructuraron entonces Un 2 a 0 En favor de Livington Arranca con el pie derecho El campeón regional